Se muy bien que te va Si no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te den vida Porque así es la vida y sé que volverás Ha llegado el momento en que quieres volar Parar otros besos y formas de amar Soy humano y no entiendo lo de eterno Tus anhelos de probar a tu libertad Sé que existe alguien más Que busca tu amor Pero es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo miras como a mí No lo acaricias nunca así Por tu bien lo digo Porque así lo haces Te vas a acordar de mí Tantas creas que estoy loco por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres vía Y tu partida solo es parte del vivir Sé que existe alguien más Que busca tu amor Pero es algo normal Pero es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo miras como a mí No lo acarices nunca así No lo acarices nunca así Por tu bien lo digo Porque así lo haces Te vas a acordar de mí Pero no lo beses Nunca lo acarices como a mí Por tu bien lo digo Por tu bien lo digo Porque así lo haces Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí Y si vayas Te vas a acordar de mí Acab relação